Música Música Todo lo que dicen el negro llorón de romperos a riñón Todo lo que dicen el negro llorón de romperos a riñón Como el chile verde y la mañan de treno a dos Como el chile verde y la mañan de treno a dos Con pecho de agua y en el alma de romperos a riñón De lo que apartar de ti Con pecho de agua y en el alma de romperos a riñón De lo que apartar de ti El último de mi madre, que es el primero que te di. El último de mi madre, que es el primero que te di. El último de mi madre, que es el primero que te di.